¡Muchas! ¡Ahh! Me voy a hacer cosas El cámara roto Te caen de la mente ¡¿Y si te he hecho? ¡Eso es! ¡De a todos los que chingamos! ¡Aquí pasa! ¡Muchas! 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 Jesús, el canto de Chimero, eso. ¡Gracias! ¡Vuelve a esperar a ver! ¡Tenemos un chacer en el metro! ¿Cómo? ¿Qué bien ves? ¿Qué viene de qué? y que dices Señor y Señor ¿sabes qué? a mí me gustan los demás y los campeonatos somos de japonés ¿y sabes a qué? que me voy a aceptar con una sola condición que no quiero yo lo quiero en toda la gente y que no quiero decir que es que tú te vayas a ver y no haces lo que pase con mi acérdida más o menos